Un año más que el municipio de San Fernando tiene una delegación multitudinaria hoy saliendo de acá desde la Plaza Mitre como todos los años. Muy contento de llevar a la cantidad de deportistas que tenemos de tercera edad, actividad deportiva, tanto de rugby, hockey, fútbol, tenis de mesa, club de barrio, asociaciones civiles, tenemos centros jubilados, particulares, clubes privados como el Club San Fernando que aporta muchísimos deportistas y bueno, es una alegría para el municipio. Ya lo viví también como jugador cuando era joven, es una experiencia y algo único porque podés ir con tu grupo de amigos y chicos que ves a diario a participar de un torneo muy lindo allá Mar de Plata, el cual más allá del torneo de hockey, del deporte, te hace vivir y compartir algunas cosas que no te olvidás nunca más. Y para mí es un gusto muy grande poder representar y estoy con muchas ansias de ganar este torneo. Re bien, reconfiadas, queremos ganar, nos queremos llevar la copa. Siento contenta de poder participar y nada, queremos ganar y salir campeona, sabemos que es difícil igual, somos re contentas de poder ir. Yo me voy para el sapo, voy a competir jugando al sapo y somos de acá de San Fernando. Para mí es un orgullo, pero siempre lo represento, hace muchos años que vengo peleando. Estoy muy afilado y me siento orgulloso por representar a San Fernando. Seguir fomentando todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva, más las actividades que el municipio tiene y esto que es el torneo muy importante que los chicos disfrutan y van a disfrutar allá en Mar del Plata. Así que pusimos todo el municipio a disposición para poder utilizar todo lo que tiene que ver con los móviles que tiene el municipio, de los minibus. Y bueno, todo pusimos a disposición de esta delegación para que puedan disfrutar de unas jornadas y poder interactuar con otros municipios. Es muy importante. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los móviles que tiene que ver con los móviles.